Yo permito que mi hermano use mi ropa. No debemos permitir que eso ocurra. El policía permite conducir en la avenida. Permítanme decir la verdad, por favor. La computadora no permite instalar el programa. Tú permites el uso del teléfono en la clase. Ella me permite abrazarla. No te permito ir de vacaciones. No te permito ir de vacaciones. Nosotros permitimos que lleguen tarde a la reunión. Nosotros permitimos que lleguen tarde a la reunión. We allow them to be late for the meeting. Ellos no permiten tomar muchas vacaciones. Ellos no permiten tomar muchas vacaciones. They don't allow you to take many vacations. No permitimos mascotas. No permitimos mascotas. We don't allow pets. ¿Cuántas maletas me permiten traer conmigo? ¿Cuántas maletas me permiten traer conmigo? ¿Cuántas maletas me permiten traer conmigo? No está permitido permanecer en la cocina. No está permitido permanecer en la cocina. It is not allowed to stay in the kitchen. No permiten que pidamos contribuciones. No permiten que pidamos contribuciones. They don't allow us to ask for contributions. Mi padre me permite jugar baloncesto. Mi padre me permite jugar baloncesto. My father allows me to play basketball. El profesor no permite que los estudiantes hagan ruido. El profesor no permite que los estudiantes hagan ruido. The teacher doesn't allow students to make noisy.